Voy a tener que hacerlo así Bueno amigos Es un placer aquí Al hacer otro video Pero acerca Como les comenté y les prometí Si es que es posible Hacer un pequeño O pequeños curiosidades No les voy a hacer por completo Por Yo sé que nada más va a ser Pocas preguntas A mi querido primo O mejor dicho a mi compañero A mi segundo compañero No sé si se acuerden de él Así que Dejen primero Ahí está Bueno vamos a ver Vamos a Bueno creo que Va a salir un poco Difícil Bueno amigos Vamos a ver Haz que donde me acomoden Ahí está Ay ya lo Me pegué Cuidado Bueno Vamos a A ver dónde estás ¿Dónde estás? Ah ya Aquí estás Bueno ¿Cuál es tu Primera Curiosidad? ¿Qué es lo que sabes O qué es lo que tienes? Bueno En primera Esto no Esto puede ser Que sea extra Pero Como me ven Es que tengo ojos Y esto es un cuidado Ajá ¿Qué más? Nunca hay que ver Tanto celular Ya ven lo que me pasó Bueno Eso no cuenta como curiosidad Pero Solo algo extra Una experiencia Ok Eso tomó como una experiencia Entonces Lo demás ¿Qué es? ¿Los tres? Tú díselo Bueno Las tres curiosidades Serían ¿Qué te gusta comer? Ah no Eso ya lo vimos En un video anterior Quiero decir ¿Qué es Este En realidad ¿Qué es tu serie favorita? ¿Cuál es tu serie favorita? Eso si nos lo dijimos ¿Cuál es tu serie favorita? Sí Ok Y Comidas Ya hablamos ¿Verdad? De esa ocasión Ya hablamos De Que se es Mover las manos ¿Qué otra cosa? ¿Tienes ideas? Anillo Ok Esa es otra Entonces ¿Qué canciones te gustan? Algunas de reggaetón Pero yo más soy Yo más soy de rock Y de metal Fantástico Bueno Esos son Dos A ver El El Ya veo El tercero Eso sí Aunque me vean Que parezco Que no soy listo Soy muy listo Ok Ok Bueno Bueno amigos Este fue Las curiosidades De Oscar Y por si quieren otra Pónganlo abajo De los Abajo De los comentarios Ok Oyeron amigos Si les gustó Este video Suscríbanse A este canal Incluyendo Para que les lleguen Más notificaciones Sobre Estos videos Precisamente Igual Danle Me gusta Si es que les gustó Si no Pues no hay problemas Pero aún así Los acepto Tal y como sean Y manita arriba Si Podemos Si se podemos Ok amigos Hasta aquí Dejo este video Yo sé que es muy corto Pero Así lo Así lo decidieron Mis productores Así que Hasta luego Bye Adiós Adiós